A las instituciones locales, a todos y a cada uno de los cintrenses, queremos darles las gracias. Gracias por haber sido el apoyo imprescindible, tomando a las diferencias como enriquecedores puntos de encuentro, para conseguir de manera conjunta el crecimiento de nuestro pueblo, nuestro querido Cintra. Desde el equipo de trabajo municipal, sentimos un verdadero orgullo por las transformaciones logradas a través de acciones y políticas públicas al servicio de los cintrenses, en cada uno de los programas, proyectos y obras realizadas. La semilla que nuestra gestión ha plantado vislumbrará un futuro oportuno para cada persona que desee vivir y crecer en nuestra localidad. Las políticas públicas de inclusión, transparencia, equidad, desarrollo, accesibilidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y social, han sido siempre nuestros valores y nuestra misión, junto a la optimización del sistema de salud, la educación, el trabajo y las soluciones habitacionales. El modelo de gobernar aplicado en esta gestión tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para que todos y cada uno de los habitantes de este pueblo tenga la posibilidad de desarrollar sus potencialidades o aprenda a descubrirlas, apoyándolos y permitiéndoles, mediante el trabajo colaborativo, la generación de empatía y riqueza local. Medidas que sin dudas serán el puntapié para mayores y deslumbrantes logros y es ese nuestro orgullo y nuestra razón de ser. Es nuestro deseo y el de todo el equipo de trabajo municipal que ha brindado su compromiso y responsabilidad en cada una de las tareas diarias. Durante estos cuatro años hemos concretado muchas acciones que disfrutamos en el presente y que nos darán grandes frutos en el futuro. La impronta de nuestra gestión está basada en el bienestar de la sociedad en su conjunto, equiparando accesibilidad a programas, servicios y espacios públicos con la infraestructura óptima para todos y cada uno de los ciudadanos. Es por eso que en todo este tiempo hemos gestionado incansablemente para generar mejores oportunidades y de manera eficaz, hemos reconstruido la histórica estación de trenes para convertirla en la estación de cultura, promoviendo allí actividades de índole cultural y social, como el establecimiento de la Biblioteca Municipal de Sintra, generando un nuevo punto de encuentro para todos los intrenses. Renovado, notorio del Centro Recreativo Municipal, con el cambio de quincho, cerco olímpico, incorporación de luminarias, realizando hormigonado en las calles Vélez-Zárfiel, entre Rivadavia y Mitre, y calle 25 de Mayo, entre Belgrano y Boulevard Ceballos, y mejorado, entre otras ya existentes. Refaccionado y renovado el mobiliario de la Residencia Geriátrica y del Edificio Municipal Soilo Paulino González. Mejorado, la infraestructura urbana con 3.000 metros de cordón cuneta, nivelación de calles en Barrio Irós, romeado de las cunetas, creación de puentes de paso peatonal con los colores y las barandas reglamentarias, construcción de rampas para el acceso de las personas con discapacidad, colocación de reductos de velocidad en diversas calles del pueblo, remodelado, refaccionado y concretado diferentes construcciones en el cementerio, el dispensario, el hipódromo y el polideportivo municipal. Refaccionado de forma integral del edificio la Subcomisaría de Sintra, con aportes provinciales y fondos municipales, ampliado de la red troncal de agua potable en toda la zona urbana, participando activamente en soluciones hídricas zonales y locales, realizando un trabajo permanente en la limpieza urbana de desagües pluviales y la obra de desagüe de 250 metros construida en calle Mitre, colocado más de 100 luces LED en varias calles de nuestro pueblo, con la intención de optimizar la seguridad y disminuir el consumo energético, además la incorporación de más de 50 nuevas columnas de alumbrado público en diferentes sectores del pueblo. Mantuvimos y optimizamos el servicio de salud local, realizamos importantes remodelaciones en nuestro dispensario, Se contrató la empresa Habitat para el tratamiento de residuos o patógenos. Inaugurado la planta reductora de presión de gas natural con 2.400 metros de red en el égido urbano, en nuestra gestión se realizó la primera conexión domiciliaria a la red de gas natural de la localidad, algo que sin dudas quedará en la historia. Entregado insumos tecnológicos a distintas instituciones locales, como así también elementos ortopédicos a personas particulares por medio de acción social. Invertimos en la adquisición de un camión Mercedes-Benz, que se encuentra para ser acondicionado como futuro regador, un tractor corta césped, moto guadañas, retropala Michigan, camión desagotador y la reparación de diversas herramientas y vehículos pertenecientes al corralón municipal, cuya sede fue trasladada al sitio ubicado en la calle Rivadavia y Pueyrredón como medida de seguridad. Se consiguió un móvil policial cero kilómetro para la subcomisaría Sintrense a través de gestiones conjuntas. Gestionamos ante vialidad la colocación de cartelería, señalética y otras medidas de seguridad sobre las rutas provinciales número 2 y número 3 para prevenir accidentes viales. Tenemos un transporte institucional para personas con discapacidad mediante gestiones varias en Conadiz, una Mercedes Sprinter. Mediamos en la compra de terrenos Sintrense por parte de la Comunidad de Regional Unión para la instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos. Incorporamos al patrimonio municipal 44 terrenos para dar amplia solución a personas que lo necesitan. Entregamos viviendas en manos de obra municipal y privada para otorgar una solución al déficit habitacional y promoviendo un proyecto de 12 viviendas aprobado técnicamente por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y a la espera de una favorable resolución. Mejoramos con fondos municipales viviendas de familias en situación de vulnerabilidad. Se adjudicaron los planes de vivienda semilla y vivienda digna a los vecinos de nuestra localidad. Apelamos a la memoria colectiva y al sentimiento nacional, reivindicando y homenajeando a los héroes de Malvinas con la creación del monumento en la Plaza San Martín, como así también con la conmemoración de emotivos actos en las fechas apatrias. Fomentamos la alfabetización digital, la intermediación laboral, talleres culturales y de capacitación, actividades sociales y deportivas. Incorporamos nuevos instrumentos y herramientas de comunicación para dar a conocer de manera rápida y eficaz las distintas gestiones municipales e incorporando nuevos canales para el pago de impuestos. Fomentamos proyectos y acciones sociales solidarias para el beneficio de nuestro pueblo, como la jornada de refacción y pintura de los Juegos del Parque de los Niños. Se adquirió el punto digital, espacio de inclusión tecnológica para niños, niñas, jóvenes, adultos, con conectividad, capacitaciones y otras actividades totalmente gratuitas. Se conformó un equipo interdisciplinario de trabajo en el que se encuentran involucrados distintos profesionales locales como trabajadora social, médica, comisaria y juez de paz, con el objetivo de ofrecer soluciones rápidas y eficaces ante las diversas problemáticas sociales. Adherimos al programa de erradicación de médicos en el interior de la provincia de Córdoba, a través del cual incorporamos los servicios de una nueva profesional de la salud en nuestro pueblo, la doctora Romina Rodríguez. Gestionando, promovido y promocionando y financiado todo tipo de capacitaciones para el personal municipal en sus diferentes áreas, a sabiendas de que estamos invirtiendo en la optimización de las configuraciones laborales. Se otorgó el predio a la agrupación gaucha El Palenque, en el Hipódromo Municipal. Se realizaron diversas gestiones en la Agencia Córdoba Cultura para la obtención de materiales, objetos y representaciones artísticas en distintos eventos culturales. Se concretó un estudio para conocer en profundidad las características de nuestros terrenos, sirviendo como base para cualquier planificación de servicios o construcciones a futuro. Apoyamos incondicionalmente a las escuelas urbanas y rurales mediante la construcción y reconstrucción de baños, cocinas, aulas, cercos perimetrales y remodelaciones, también refacciones varias, además, el acompañamiento en gestiones a nivel provincial para la concreción y el otorgamiento de los planes provinciales como el programa Aurora, los baños del IPEM 324, gestión y conclusión de obra de la ansiada Sala de 3 de Jardín, Juan Bautista Alberti, concluida en su segunda etapa, la incorporación de una profesional de la psicopedagogía para todos los niveles, se incorporó PICOR en la Escuela Rural Nicolás Rodríguez Peña. Se fundó el Apoyo Escolar Municipal para niños y niñas en edad primaria y situación de vulnerabilidad que se lleva a cabo desde los principios de nuestra gestión, implementada como política de Estado. Se entregaron 80 becas a estudiantes y profesionales de nuestra localidad durante los últimos cuatro años. Se firmaron importantes convenios con la Universidad Nacional de Villa María para cooperar permanentemente en el desarrollo local y regional, fomentando políticas públicas para el desarrollo de becas estudiantiles y tratamiento de diferentes problemáticas de la localidad. La Universidad Nacional de Córdoba para ser beneficiarios del programa Universidades Populares. Se apoyó y trabajó en conjunto con las instituciones locales en pos del desarrollo de Sintra y sus habitantes mediante distintas medidas como labores en contraprestación con el Consorcio Caminero Nº 65 de Sintra, convenios de alumbrado público y microcréditos con la Cooperativa de Servicios Públicos La Unión del Pueblo Limitada, entrega de una gran suma económica para la culminación de las habitaciones de la planta alta del Club Luro y 30 de Junio, y mejoras en la cancha de fútbol, presentación de anteproyecto del Polideportivo para el techado de la pista del Club Luro, aportes y subsidios a la Dirección Municipal de Cultura, al SEDMA 201, anexo Sintra, la Iglesia Evangélica Pentecostal, la Capilla Cristo Rey, el Centro de Jubilados y Pensionados, el Centro Vecinal Barrio Irós y al Club Luro y 30 de Junio para su práctica deportiva por su labor de índole social permanente. Este proyecto, junto a la implementación de otras políticas públicas, es el resultado del cumplimiento de nuestras palabras. Nuestra gestión transparente y de puertas abiertas llevó adelante estos logros. Sintra es uno solo, pero cada barrio, cada casa y cada vecino es particular. Son fuente permanente de los desafíos que nos hemos planteado y nos seguiremos planteando en pos del progreso de la sociedad sintrense, brindándoles a todos las herramientas como nuevas posibilidades de solución a las problemáticas que los atañen. La política que llevamos adelante tiene la concepción del desarrollo en libertad porque si hay divergencias hay nuevas miradas. Nuestras acciones seguirán siendo guiadas por los valores de la transparencia, la honestidad y el compromiso. Plantamos semillas para el desarrollo de Sintra. Elegimos ir por el camino correcto. Crecimos a la par. Crecimos juntos. Municipalidad de Sintra. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!